La cabaña de Orlandito, con atención de 8 de la mañana a 9 de la noche Chuleta, pechuga de pollo, costillas asadas, zancocho, acompañado de arroz, papas de fiesta, montepillo, ensalada y agüita de 7 brincos En la tarde, el rico morocho, café con humitas, tamanes y empanadas La cabaña de Orlandito, en la calle Ciudad de Cuenca, a 200 metros del Puente de Miscicata Reservaciones a 099, 178, 12, 24 La cabaña de Orlandito, con un toquecito light